Llegó una función increíble para tu iPhone y también para WhatsApp para poder enviar estos stickers sin tener que hacer nada más que tocar una imagen. Ahora te muestro cómo lo hacemos. En nuestro iPhone vamos a ir a las fotos. Estando en tus fotos vas a elegir la que tú quieras. Seleccionamos este que es el control del Play. Ahora lo que voy a hacer simplemente es dejar presionada la imagen. Vamos a ver, dejo presionar la imagen y vimos cómo se iluminó. Ese movimiento o esa función hace que automáticamente saque la imagen solita. Ahora, sin dejar de tocar la imagen, yo voy a hacer aquí un gesto para salirme de las fotos y voy a buscar WhatsApp. Aquí está. En WhatsApp entro en el chat donde quiero enviar el sticker. En este caso yo ya tenía abierto el chat y aquí lo único que voy a hacer es soltar la imagen. Va a empezar a cargarlo y aquí me dice sticker personalizado enviar. Le voy a dar en enviar y eso es todo. Vamos a esperar unos segundos y acabo de enviar un sticker desde mi iPhone simplemente tocando una imagen de la galería. Bastante fácil, seleccionamos una foto, la que nosotros queramos y vamos a dejar presionada la imagen. La dejamos presionado y ya se generó el sticker. Nos salimos, nos vamos nuevamente a WhatsApp y soltamos donde queremos enviar esa imagen. Y ahora aquí nos dice sticker personalizado enviar y le doy que sí. Lo más importante es revisar que estemos actualizados en nuestro iPhone, la versión más reciente y también nuestro WhatsApp.